Ya no me pinto el bigote, me vale madre que se me miren las canas Mi compa me dio terapia, hoy soy un tigre en la cama Con plazco tres y hasta cuatro, y no se me acaban las ganas Si ya llego a los cincuenta, por experiencia les digo Para que el pájaro cante y el rible suba el tiro Pónganle comida nueva, no sea como el armadillo Yo soy un viejo bañoso Escuchen bien pa' que aprendan Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Para acariciar los dedos, para conquistar la lengua Ahora que el pájaro canta, vivo feliz y confiado Chinguen su padre los años, yo a las damas no les fallo Pero si les queda duda, probando y soltando el gallo Yo soy un viejo mañoso Escuchen bien pa' que aprendan Dicen que todo se vale, en el amor y en la guerra Para acariciar los dedos, para conquistar la lengua Chau